Intro Que tal amigos Soy viejo Frank Y esto es Viejo Frank TV Quise hacerme el russo Y me salio como el orto En fin, como decía, soy viejo Frank Y esto es Viejo Frank TV Y estamos dando inicio a esta nueva serie este nuevo gameplay de madrusha blitz este juego que es vide map de ese que vas matándote a trompadas con todo el que se te cruza enfrente bueno muy interesante y si ya vieron mi vídeo anterior donde un primer contacto con el juego van a poder enterarse bien 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 de qué se trata y de qué va este juego así que bueno vamos a saltar el tutorial vamos a ir directamente vamos a empezar por el tutorial vamos a empezar como corresponde bueno acá tenemos nuestros personajes a elegir tenemos a serguei tenemos a ivan tenemos a natasha y tenemos a boris bueno como ven cada uno tiene características bien definidas ivan parece bastante rudo y éste parece bastante desquiciado bueno vamos a ir con ivan bueno acá tenemos los distintos tipos de drogas pero están bloqueadas supongo que las tendremos que ir desbloqueando las tendremos que ir desbloqueando en la medida que avancemos en la historia bueno bien acá se nos explican un poquito las mecánicas básicas camaradas espero que estén en forma porque hoy nos la jugamos ya saben lo que dicen las batallas se ganan bien bueno espero mucho de ti bien bueno ahí nos van a alargar unos mendigos para que aporriemos bueno vamos a seguir avanzando no hay música por ahora podemos agarrarlos ahí está le rompimos la cara tomá vos también vos venís por más ahí está chau así corremos bueno podemos saltar y podemos además hacer como un sprint para esquivar y este como aparece otra vez acá bueno fantástico bien hay boris es el manico de la banda como está totalmente pirado nadie sabe lo que se le pasará por la cabeza este asesino salvaje e impredecible deberá estar debería estar internado en un manicomio bueno como decía es el más loquito este que hace falta para que te des cuenta mi jail los nuestros caen como moscas bien no sé quién será este señor el verdadero enemigo de la nación bueno están discutiendo acá parece que uno es un revolucionario y el otro medio como que le dice que se deje de joder y está abriendo a 800 comunidades pero bueno bueno sí sí acá vamos nosotros 16 de febrero del 86 ahí comienza nuestra aventura pero si es mi camarada oye Vlad vas a echar voy a echar a tus hermanos a otro lado ¿quieres? déjanos de joder que tenemos que ir a pegarle a la gente bueno en fin como que no le dio mucha bola a la discusión ahí tenemos que seguir pegándole a estos borrachos oh rompimos toda la cara toma este es de otro color ah este es más duro que te pasa toma toma como huele a sangre para todos lados me encanta ahí está digo que vení para acá también toma es bien 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 como como les decía ya es un beat em up un beat em up puro eh es pegarle a todo lo que se mueva bueno lo que me llama la atención es que no hay música acá pero bueno bueno nos manda a festejar mientras él va a juntar epa que pasa acá oh un camión militar oh otro camión militar bueno bueno ese tipo ahí con esos abdominales marcaditos no tenemos que hablar bueno hace lo que dice epa bueno creo que esto debe ser parte de la historia porque de hacerles daño ni hablar gracias bueno nos tienen prisioneros aquí en un laboratorio nos están inyectando cosas algún tipo de droga experimental y ahora creo que la onda es escapar de este laboratorio bueno ahí nos cuenta de natasha capítulo 1 ahí está no puedes saber pero que mierda se te voy a romper la cabeza dale vení vení que te rompo todo no ¿dónde te vas a parar vos? no uh se la puso su amigo nada acá bien le podemos sacar a estos medio moribundo le podemos extraer la droga para usarla a nosotros pero y curarnos ah tiene más no ahí está bueno vamos a sacarle todo lo que podamos se ve que está pasado de droga que pasa princesa ah si princesa vení vení que te voy a dar no no bueno hay mucha gente ahí secuestrada que pasa ah se echó un lanzo Bien, a ver Uy, ¿qué es ese tiburón ahí? Pero Vení para acá Un laboratorio de cuanto Súper extraño, súper tétrico Están experimentando ahí con muchas cosas, parece Uy, me la puso No Déjenme sacarle la droga Eh, justo se mueren Ahí está Vení que te voy a rajar al medio Tomá Como me gusta esto, eh Esto me hace acordar a mi vieja época Malabares, a ver ¿Cómo es esto de que podemos hacer malabares? A ver, chanchito Pobre chanchito Este tipo de juego Claro que siempre Es mucho más divertido Si Lo jugamos de De a varios, ¿no? En este caso se puede jugar hasta a cuatro Yo he probado Solo de dos Un poquito Y la verdad que está Bastante entretenido Y la verdad que está Denme en su esencia Malditos Tomen Me mata Me mata como cuando les va pegando Se empiezan a deformar todo Cada vez más Deteriorado Empiezan a quedar Los bicharracos estos Malditas ratas Se te prenden No Pero qué gana de joder Esa rata No No Eh, ya para que empiezan a comer vida Las guachas Bueno Vamos a seguir por acá A ver A ver que nos encontramos Bueno Bastante Restos ahí Muy sangriento Todo Y muchos restos humanos Acá me parece que se va a venir Algún boss O algo por el estilo Y qué querés que te diga Si Uhhh Uhhh No Ah bueno Lo que pega El forro ese No Buah Me cacho Un 10 También Che Buah Increíble La paliza Que me está dando Buah Y ahora este estúpido Lo único que falta Venga No 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 Bueno Me reventó a trompada Bueno Ahora sí Vamos a ver Si lo podemos derrotar Este jefe Que para ser el primero Bastante Duro Bastante jodido Nos podemos Zafar Uy Va Tomá Morí 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 Ah Lo Reventé Ahí está Al fin Joder Qué susto Pero Qué era eso Bueno Ya oigo La superficie Tiene que haber Una escalera Bien Bueno Dios Nueva arena Desbloqueada Las cloacas Bien Bueno Amigos Este fue Creo Si Para equivocarme A ver Si Este fue El primer capítulo De Mother Russia Blitz Así que Si les gustó Los invito a que vuelvan Para ver El segundo capítulo Y Cómo sigue Esta historia De Iván Y su Bueno Su Búsqueda de la verdad Así que Sin mucho más que agregar Me despido de todos ustedes Ah No Si tengo que agregar algo Quiero decirles que si les gustó el video Se pueden suscribir al canal Comentar y compartir Ahora sí Sin mucho más que agregar Me despido de todos ustedes Hasta un nuevo video Soy Viejo Frank Y te digo Chau chau Chau